Buenas tardes jefe. Ya está todo listo para su discurso. ¡Vamos compañeros! Compañeros, gracias. Quiero comenzar mis palabras diciendo que siempre estaré para apoyarlos, porque tengo las suficientes pelotas para defender a los trabajadores. Gracias compañeros. De acuerdo, silencio. Muy bien señores, vamos a dividir las tareas. Primero, bloquearemos el ingreso a empresas que lo quieran cooperar con nosotros. Ustedes compren un club de fútbol y ustedes van a aumentar los beneficios para los trabajadores. ¿Hay alguna duda? Muy bien, a trabajar señores. Hay que cortar la 9 de julio. Jefe, ¿quiere que nos encarguemos de las elecciones presidenciales? No, eso ya está todo charlado. Compartan y suscríbanse, o iremos a visitarlos.